Dime algo, ¿a cuánta gente ha matado indirectamente Batman por ser demasiado marica para no matar a quien claramente debe hacerlo de una vez por todas? ¡Maldito y arrugado y demente anciano de mierda! Hola, bienvenidos a DEM, el podcast donde hablamos de cosas que nos gustan como películas, series y libros. Yo soy Adolfo y estoy con mi amigo Ignacio. ¿Cómo estáis? Mira, para el resto del mundo yo estoy súper bien. Aunque, en comparación al mundo, en comparación como se está dando este 2022, 2020 versión 3, estoy bien. Sin embargo, el tren de la casa se me va a pasar. ¡Ah, puta la raja, weán! Pero mira, se sabe cómo está la situación mundial y todo, yo estoy súper bien. Acá tengo un cuartucho, por si querés venirte de lojado. El tren será la U, me va a quedar lejos. Necesitaré algo así como un portal interdimensional, algo que te permita hacer... Para llegar a la hora. Claro, así como, imagínate algo que te permita teletransportar una vaca a través de una galaxia. Sí, así como, oh, profe, va, profe llegué atrasado. ¿Por qué? No, vengo de Magallanes. Vengo de Magallanes. ¿Cómo se llama tu planeta de...? Viltrof. ¿De origen? Viltrof. Vengo de Viltrof. No, pero estoy bien, a pesar de lo que está pasando en mi vida personal, que he perdido un departamento. ¡Pu, guata la weá! ¿Qué weá pasó? Eso es lo más terrible, porque, nada, simplemente se vendió y lo van a renovar, entonces esa renovación va a tomar entre dos y tres meses, y después lo van a rendar más caro, obviamente, pero, mientras tanto, no podemos esperar, pues como ya, y podemos tener nuestras cosas fuera de la puerta, mientras tanto, y usamos, no, y nos van a derrumbar todo, probablemente adentro, no sé qué van a hacer. Y eso, pero ¿sabéis qué? Yo el otro día alcanzé a estar desanimado como diez minutos. Fue una plaza, me llevé una cerveza, me puse a contemplar la nada. Crack. Dije, claro, sí, eso, conviví con los insectos del suelo, y dije, podría ser peor. Revisé Instagram, si ataque Ucrania, y fue como, ¿qué? Efectivamente, sí. Tercera guerra mundial, y yo, ¿de qué me perdí? Estados Unidos, mi miseria, y el mundo se empezó a caer de nuevo. Ahora, ahora, weón, el guionista del mundo ya, yo creo que despidieron a ese, weón, y contrataron a R.R. Martin, weón, de Game of Thrones y el viejo culiado, weón, claro, en vez de terminar su último libro, weón, weón, empezó a matar el mundo. Weón, creó un conflicto, un refrito, un refrito de la guerra fría, weón. Cuidado tus palabras, weón. Sí, weón, qué terrible, weón. Con lo que se creó, no se creó. No, qué terrible, weón. La situación es terrible, pero yo estoy seguro que voy a encontrar un departamento mejor, así que tranquilo, no estoy tan preocupado. Ya, ok. Lo voy a lograr, lo voy a pensar. No, no, weón, la guerra siempre es una mierda, weón. Bueno, hablando de eso. Sí, estaba hablando de eso, estaba hablando de eso. Sí, la guerra siempre es una mierda, sobre todo porque no hay buenos ni malos, weón, porque todos los buenos son malos. No, pero ¿sabéis que no es realmente malo? Sí, ¿sabéis que no es realmente malo? La vieja que nos quitó el departamento, lo que sé, es el punto. Mira, este concierto mundial es la peor lacra de la historia, esa vieja, weón. Sí, porque mira, yo entiendo. No, a mí también me lo hicieron una vez, ¿cachai? Estaba arrendando una casa donde está el lobo. ¿Está y un conflicto en Rusia? No, weón, y la dueña de la casa, weón, me dice, me voy a ir a vivir a mi casa, así que necesito que se vayan, ¿cachai? Y, pero no, pero el próximo mes. Y me dejó sin casa, me dejó sin casa, weón, por ahí en marzo. Y me tuve que ir a vivir a una cueva, a un cuchitrín, a la wea que nadie arrendaba porque era una basofia. Tuve que venir con otros dos perros que vivían ahí. No, weón, weón, weón. El tipo dice, no, pero si yo reformé esta pieza, está re buena. Weón la hizo de cholguán en concha a su madre, weón, a la primera lluvia. La wea así, te lo juro, te lo juro, si hubiera estado en una caja de cartón, hubiera sido más aislante que esa wea, weón. Así, bueno, hasta el día de hoy tengo hongos, weón. No, la wea, la wea pésima. Ah, no, es tu pelo, esos son hongos. Claro, te entiendo, weón, te entiendo. Y, puta, una mierda la wea que estaba pasando. En estos momentos es cuando uno necesita algo así como un personaje, un héroe que surja y acabe con la guerra o con todos los involucrados en la guerra. Aquí lo que necesitamos es paz. De una u otra manera. Hablemos de Peacemaker. Hablemos de El Pacificador. Peacemaker o El Pacificador. O en español, El Hace Paz. Weón, eh... El español cuñete. Mira, esta serie es de este año, es de el canal, el pequeño canal, en línea, online, streaming, HBO Max. Seria original. Es la razón por la cual yo tengo HBO Max. A eso iba. Yo empecé a descargar los capítulos. Y los encontré... No, mentira, no los descargué, estoy pura mintiendo. Tengo una cuestión de IPTV. Siempre, weón. Tengo una cuestión de IPTV, y ahí está, pero estaba en latino. Ya. Y yo dije, me estoy perdiendo galete, chiste en esta cuestión, porque habían traducciones que no tenían ningún sentido para mí, ¿cachai? Ajá, ajá, ajá. Así que no, 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 HBO Max y... Me conseguí, listo, ahí estuvo mi contratación. No, pero es que, ¿qué quieres que te diga que contraté? Si no es perdido algo. Es que, a mí me pasa que yo había desactivado, desactivado esta weá de HBO Max y Prime, ¿cachai? Me voy a quedar solo con Disney y la otra weá. La otra weá siempre volvemos a hacer Netflix. Netflix, pero en Netflix no voy a sacarlo. No, si no se puede. Y igual activé todas las cagas porque salieron series buenas. Y es más cómodo. Bueno, sí, sí, algo similar me pasó, pero yo no las contraté, yo las conseguí. Ahí tenemos un auspiciador al momento. El auspiciador pirata. La serie gringa, pero más que gringa, es gringuísima. Es muy gringuísima. Loco, le faltan, no sé dónde más podrían poner íconos del gringuismo. O sea, hasta la mascota es el águila. Pero lo bacán... Hay un águila. Lo bacán... No, no, es que espera, espera, es que mira, hay un águila. Sí, sí, lo sé, no sé. ¿Cachai? Hay un águila que se llama Aguilita. Y Igli. Sí, claro. Y bueno, tú cachai lo difícil que va a encontrar en un país donde es un pájaro que ya está casi en peligro de extinción, que sepa actuar así. Bueno, bueno, pero lograron hacer que John Cena actuara. No, el weón actúa a la raja, loco. No, se actúa a vacancia, lo que no hace bien es para ir. John Cena actúa bien. Me dio risa porque esta serie nos recomendó uno de los cabros. Me dice, oye weón, vean Peacemaker. ¿Cachai? Es lo mejor de John Cena. Pero weón, John Cena es simple. John Cena ha sido un toretto. Y John Cena nomás, tampoco es que tenga así como gran variedad. Pero me lo dijo en el primer capítulo. Y claro, yo igual la había visto, ¿cachai? Y quería verla. Y ahora al terminar la serie puedo decir que John Cena actúa. Y actúa bien. Weón que no se podía saber en Rapid y Furioso. Porque Rapid y Furioso es más incoherente que esta weón donde actúa un águila, ¿cachai? Y Mariposa está bien. Aquí la vi Mariposa actúa. Mariposa y que ya viene de una película de una estrella de mar gigante. De la de donde vivimos. Sí. El director es el conocidísimo Jaimito Pistolas. También conocido por sus amigos como James Gunn. Ajá. A ver, dime algo que se te ocurra de James Gunn que haya hecho. Puta, Guardianes de la Galaxia. Y se siente muy James Gunn. Sí, hay harta talla, harto humor. Weón, es que yo me imaginaba que tenían más o menos claro para dónde iban. Pero que hay mucha improvisación en esta weón. ¿En cuanto a la actuación? Sí, porque hay conversaciones que son muy del estilo de Guardianes de la Galaxia conversando. Así como weón nomás, ¿cachai? Y dejarlo de hacer cosas. De hecho, una cuestión que pasó entre este Jaimito Pistola y John Cena. Fue que John Cena le preguntó antes de actuar el personaje que a este le dijo. Oye, ¿será necesario que me lea los cómics? Y este es lo que le dijo. No, porque no existe una interpretación de Peacemaker. Porque a este diferente de artistas le han dado su propio toque. Entonces esta es tu oportunidad como artista. De darle tu propio concepto al personaje. Así que el Peacemaker que nosotros vemos es un personaje original de John Cena. Bueno, bueno, bueno. Ahora, sí, ojalá que haya sido harta actuación, ¿cachai? Y no tanto de lo que es el mismo. Porque hablaría súper mal del actor, ¿cachai? Y también súper bien. Porque el personaje, a diferencia de lo que uno pudiera pensar al principio. El personaje es súper complejo, weón, ¿cachai? Y tiene de todos los íconos, o sea, todo lo que nosotros podemos pensar de es bastante original, po. No, y es bacán porque tiene una... A ver, se le da la posibilidad a este weón de John Cena de desarrollar una gama actoral, una gama de sentimientos, una gama de pensamientos, ¿cachai? Que no se le había visto antes, pues, ni el weón ejecuta bien. El personaje está a la raja. Me gusta el gareto. ¿Qué más te puedo contar? El género es acción. ¿Sentiste que hay acción? Había acción y sangrita. Acción y sangrita, que vienen muy de la mano. Héroes. ¿Hay algún héroe? Es discutible, ¿eh? Sí, más o menos. Es discutible. Sí, por lo menos vi cuatro. Durante toda la temporada de vi cuatro. Yo escuché que mencionaron algunos. Ya. Pero también vi. Humor. Caleta. Caleta. Me reí mucho. De hecho, lo que te comentaba, la primera vez que la recomendaron, que vi la intro, ¿cachai? Ajá. Y ver a estos personajes bailando, ya es gracioso vos, ¿cachai? Porque son personas que, uno, que parece que no sabe bailar, y lo otro es que están tratando de bailar como ese que no sabe bailar. Es que, ¿sabís qué? Yo cada vez que empezaba a ver un capítulo de esta weá, me acordaba de el Rocket Raccoon de esta weá de Escuadrón Suicida. No, ¿te acordás que había una versículo? ¿La limaña esa? Esa es una comadreja psicópata. Había una cuestión. Sí, una cuestión. Había una cuestión. ¿Sabés qué era? Esa cuestión era como la pelusa de gato que se sale de la garganta de un gato y tomó conciencia. No, no. Y tenía dientes. Sí, era como el meme de este zorro disecado sentado que está como en crack. Ya, era ese. Era ese mismo, ¿cachai? Y que era como que James Gunn tiene que haber pensado, ¿puedo meter una weá ridícula? Haz la weá que quiera. Ay, weón. Y claro. Y como que llevó ese concepto a esta serie. Y le puso un poco más y le encontró una estrella de mar también. Sí, 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 sí. Y trajo ese concepto a esta serie. Entonces como weá ridícula nomás, ¿cachai? Pero no es carente de sentido. Esa es la weá que me gustó de esta serie. Que podría haber sido puro webeo, pero no. La weá tiene su trama por debajo y funciona. Oye, tú que estás aquí al guión, lo escribió James Gunn como uno de sus primeros proyectos. Esto no es un... Si bien toma un personaje que es de Suiza de Squad, que es el Peacemaker. Peacemaker no es una historieta de... Conce que esté adaptada. Ah, bien, bien, bien. Es un guión original de James Gunn. Bueno, bueno, bueno. Y luego le metió a los personajes de DC adentro, ¿cachai? Pero es una historia aparte. Me parece razonable porque no creo que Peacemaker sea muy re famoso, po' weón. ¿Cachai? Claro. Entonces ahí como que le crea su historia de origen y toda su hueá. Bacana. Claro. Lo otro que estuve cachando, que yo no sabía, es que Peacemaker tampoco es un personaje original de DC, sino que es de otra empresa, de donde viene Atom, este mismo Peacemaker y otros dos personajes. Y DC se los compró. Compró toda esta cuestión, pero allá en los... Claro, sí, bueno. Sí, hay un montón de... Cuando todavía Colón dibujaba ahí, el creador de los lápices, de los cuadros de Colón. Sí, pues bueno, pasa eso, pasa en el mundo del cómic, en el mundo de la empresa, weón, y en el mundo real. Que llegáis y compráis, weón, y si no, la invadís, po' weón. Pasan la vida y pasan... O sea, bueno, o sea... Si pasan la vida, pasan TNT y tú salís con la vida y si no, la invadís. Qué ruin, qué ruin. Sí, sí, muy pronto. No, pero es una crítica, weón. Es una crítica a esta weón. Es una crítica destructiva. ¿Qué más? Ocho episodios tienes. ¿Te parecieron más suficientes? Yo quiero... Suficientes. Suficientes. Suficientes para el arco. Me gustó porque no hubo ningún episodio de relleno. Exacto. Sí, de hecho, es verdad. La serie, para todo lo que cuenta, es bien frenética. Pasan hartas cosas todo el rato. Sí, bacán. Y hay un... Y si es el otro... Dime, dime. ¿Sabéis lo que pasa? Que habitualmente cuando hay mucha mezcla de género, los productos no quedan bien equilibrados. Por ejemplo, ha sido una talla, ¿cachai? Y la talla, en realidad era una talla nomás, pues weón. Y no tenía ningún sentido con la trama, ¿cachai? Pasa eso mucho. Pero aquí en Peacemaker, no. Yo sentí que las tallas eran como orgánicas a la situación y a los personajes. Entonces, después continuaban con la trama, no te sacaban, ¿cachai? Por ejemplo, hace poco terminé de ver Desencanto. ¿Ya? Matt Groening. De Matt Groening, ¿cachai? Creador de los Simpsons y Futurama. La cuarta temporada es Desencanto. Y tiene esa weá. Tiene que... Hay tallas que no van para ningún lado. Y tú decís, oye, igual se dieron la paja de dibujar esto para una talla. Pero en realidad no tiene nada que ver con la trama, ¿cachai? Y se siente como que te saca de la historia. Aquí no. Aquí yo hacía esa comparación, ¿cachai? Comparando una comparación súper razonable, ¿cachai? Pero sí, pues, weón. ¿Cachai? Peacemaker me pareció que todas las bromas tenían sentido con la trama. Y los personajes, ¿cachai? Como que aportaban. Entonces, esos ocho capítulos los encontré peor. Encontré que no había relleno. Yo creo que eso pasa con estos personajes como James Gunn. Que los locos agarran su propia historia, la adaptan. Y este loco escogió al cast de la serie. Entonces, no es que hayan tenido que dibujar algún personaje. Para el actor, sino que todo lo contrario. Este loco escogió actores. Y les pasó los papeles, ¿cachai? Entonces, cuando tenía ese nivel de control, igual podía hacer cuestiones bacanes. Lo otro que tuve decir es que es una mezcla de varios géneros. Pero son géneros que se complementan. Al contrario de lo que hace este loco del Zack Snyder, por ejemplo. Que mezcla zombies, amor, extraterrestres. Y nunca pegaron. Y al final termina con un Frankenstein. Y robo de cajas fuertes. Sí, sí, sí. Y la weá nunca pegaron. Nunca coajaron. Nunca coajó la weá. Claro, es como la diferencia entre lo que es la cocina francesa. Así, con ingredientes seleccionados. Cuidado, una buena preparación. Te queda un plato espectacular. Sí, y vómito de curado. Versus lo que hace este loco del... ¿Cómo se llama? Zack Snyder, que es como un completo mojado de talca. Sí. Ves que hay cosas que no van juntas. Lo crocante de un completo con el agua. No pega, ¿cachai? Y te queda eso. Otro punto bacán de la serie es la música loco. Partiendo desde la intro, hasta todo el desarrollo de lo que ocurre en la música. Es que sabí. Es bacán. Esa weá es muy James Gunn, po', weá. Porque si te fijáis, Guardián de la Galaxia Vol. 1 y 2, es en base a la música, weá, de Peter Quill, po', weá. ¿Cachai? Claro, y aparte que todas esas partes donde hay canciones que es como parte de la escena, son videoclips bacanes, po'. Y que tienen que ver con la historia, po', weá. Sí, porque este weá tiene que tener... ¿Es el segundo del Baby Groot? Claro, claro. Es bacán, po', ¿cachai? Sí, pues tiene que tener un background súper grande de música este weá, del James Gunn, de cachar caletas. Porque aquí se giró todo un género que era como... De hecho, cada vez que tú lo veis grabando, está con unos audífonos gigantes. Que debe estar escuchando música, me imagino. Era como música... Música de, no sé, un rock setentero, ¿cachai? Ochentero, no sé, no sé de qué época. Pero del rock buleado gritón, que a mí en general no me gusta, ¿cachai? Pero sí sentí que era acorde con la persa de Peacemaker. Como una weá así como estos rudos, estos weánes rudos, pero que en realidad no se ven rudos, po', weá. Y que le cantan el amor y a la decisión. Sí, sí, pues yo también así como con guitarras que empunta y toda la weá. Pero están cantando puras weá románticas, ¿cachai? Ya, entonces, esa weá me parecía entrete también. Cómo escogieron la música. Claro, esa misma escena donde aparece la primera mariposa con la que esa weá está Peacemaker. Ah, chucha, ya empezamos fuerte. Y empiezan a cantar y es como este loco, así con unos tremendos músculos en las venas. Amarca en las venas, músculo en los músculos. Y cantando esa canción y es como, te extraño. ¿Por qué vive en mí tu recuerdo? Sí, bueno, 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 sí. Bueno, eso es Peacemaker a grandes rasgos. Ahora, ¿de qué va la serie? ¿De qué va la serie? Ya, Peacemaker es un personaje reciclado por weón. Porque es una... James Gunn había dirigido el Escuadrón Suicida. No confundir con Escuadrón Suicida. ¿Cachai? El Escuadrón Suicida es la buena, la que salió el año pasado. Y Peacemaker era uno de los integrantes de este Escuadrón Suicida. Que era el más crazy, porque el weón estaba dispuesto a matar a quien fuera con tal de conservar la paz. Ese es su lema, ¿cachai? Ese es su driver. Ese es su valor, ¿cachai? Claro, claro, claro. De hecho, en esa peli conversan caleta con el personaje de Idris Alba, ¿cachai? Que también es otro asesino. ¿Ese vigilante? No, no, no. El de Idris Alba, el de Guardián... Ah, el... Ah, ¿cómo se llamaba? Ya, filo, dale. Ya. Y tenían una conversación acerca de por qué mataban, ¿cachai? Estuvo diciendo, no, yo mato para conservar la paz, ¿cachai? Y ahí como que se daba una conversación. No, si tuviera que chupar un cerro de penes por conservar la paz, lo haría también, ¿cachai? Yo hago lo que sea por la paz, ¿cachai? Pero no es un acto muy pacífico matar a un montón de gente. Sí, pero es por la paz. Que está representando al saco wea gringo, ¿cachai? Y en aquella película, el weón termina matando a uno de sus compañeros y traicionando al resto por la paz, ¿cachai? Por la misión norteamericana. Bloodsport. Sí. Entonces, agarran a este personaje que terminó siendo bastante detestado en la película anterior. Absolutamente. Y lo hace el protagonista de esta serie, ¿cachai? Ese loco era... Flak, parece. Porque ese era el loco de Gustavo, que el otro era tan gringo que se llamaba Bandera, ¿cachai? Sí, pues sí. Pero yo era Bandera. Pero era el weón decente, ¿cachai? Capitán América, que era como muy gringo, pero que después decía, no, es que igual hay cosas que mi gobierno hace con las cuales no estoy de acuerdo. Y ahí es cuando tuvo ese cambio, llegó este saco wea y lo apuñaló, ¿cachai? ¿Por qué no, pues bueno, hay que seguir al gobierno, ¿cachai? Bueno, y ahí parte de la historia, pues después del apuñalamiento de este loco. Exacto. Es la continuación directa de aquello. Sí, sí. Porque este weón se supone que queda malherido y se lo llevan, ¿cachai? Ahora, estamos, claro, que quedó malherido, pues si se peleó contra otra montaña de músculo, le cayó un edificio y le dispararon, lo acuchillaron, le... Ni Rasputin aguantó tanto. O sea, había un detallito de esa weá, que el primer capítulo... Las primeras cuchilladas que tiene son reales. No, 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 es que Peacemaker, la serie que le da empieza con que este weón está recuperándose en el hospital. Sí. Y entonces el weón se escapa, entre comillas, del hospital porque en realidad nadie lo estaba persiguiendo, ¿cachai? Pero el weón se pega toda una pela de cable, ¿cachai? De que es el enemigo público número uno. Y no, pues no pasa. Ya, la weá es que el weón agarra su ropa y se la pone. Y sabía ahí un detallito, esa ropa es el mismo traje de la película, pues weón. James Gunn, como tenía este proyecto, como tenía este proyecto, dijo agarren esa weá, métanle una bolsa, porque lo van a jugar para la serie. Y después este weón se puso el mismo traje, el mismo traje así, sudado, ensangrentado. Pero igual se le nota en la cara de asco que pone al principio. Sí, sí, la weá esquerosa. Sí, qué terrible. Bueno, pero igual eso nos habla un poquito, y ahora no estoy bromeando, de la calidad actual de este loco, que quizás para el resto del mundo todavía sea un chiste verlo. Pero lo que estamos tratando de conocer lo que estamos, que el loco se está esforzando caleta. No, no, se la juega. Se la juega caleta. Entonces este weón está en el hospital y trata de salir, ¿cachai? ¿Por qué? Porque lo van a capturar el gobierno y todo lo demás. Bueno, el asunto es que... Pasan dos cosas ahí también. Esta cuestión de que tiene la ideación de que él es un gran héroe. Y que debiese ser conocido y todo. Y va a ir con el conserje y dice, oye, yo soy un gran héroe. ¿Cuál eres tú? No, soy peacemaker. Ah, el superhéroe es racista. Sí. No, no, yo no soy racista. ¿Racista por qué se ha matado tanta gente blanca como negra? Ya, mira, voy a empezar a matar más blancos. Pero es como psicópatas, enfermos. Pero es que eso, es que el mundo entiende lo que es el weón. Pero él no es capaz de verse a sí mismo porque lo que pasa con todos nosotros, porque si somos criados en cierta cultura, no veís tus puntos ciegos. Entonces este weón jura que está haciendo todo por la libertad y lo está haciendo bien. Pero el mismo mundo lo juzga con, este es un saco wea, un saco wea abusador. Es un bullying. Y ahí te anotaría un puntito de algo importante que dijiste. El inicio de este personaje en este primer capítulo es este personaje. Exacto. Que no gacha nada del mundo, que tiene una idea súper errada de sí mismo y de lo que el mundo pretende que esté loco creado. Es como que sale del hospital sin saber nada. Y ahí lo agarra una agrupación que se llama Argus, que es como S.H.I.E.L.D. pero Sharshow. Pero de C. Pero penca. Pero penca. Y es el mismo equipo que traicionó a Amanda Waller en la película anterior. Sí. ¿Cachai? Y es bacán porque agarran personajes que son ni siquiera secundarios, son terciarios en la otra película, weón. Y lo hacen prota de esta wea. Un dato ahí también, es la Emilia, Emilia, chuta, se me olvidó el apellido. ¿La Hardcore? Hardcore, sí, Hardcore, Hardcore. En la película no tiene créditos como personaje, weón. Solamente sale como actriz, pero no tiene nombre. Ya, ya, ya. Y le iban a dejar solamente como Hardcore para hacer y después dijo James Gunn, no, ¿sabes qué? Necesita un nombre, weón. Pero en las películas no tiene nombre, weón. Y aparece en la pantalla y todo, y el Barbapita también. Me gustaron caletas los personajes, weón. Sí. Entonces a este weón lo agarran y le dicen, weón, pa' que expides tus culpas porque igual le debía algo al gobierno. No sé, una wea media tránsfuga en realidad, ¿cachai? Le debía al gobierno y mataba a Terri. Caleta dije antes, no he terminado tu condena. Te viniste pa' la casa, te trataste de hacer el río, compadre, y no va a pasar ese cuestión. Te ofrecemos pega. Claro, tenés tres partes, no dejaste la bandeja en el Kentucky, weón. No devolvírtelo al libro. Entonces, ya, te ofrecemos una pega, una pega de trabajar. Hace cuatro años que no devolví la película en el Blockbuster, el Blockbuster se rota, es terrible que acababa con esa deuda. Te quedaste, claro, debí un arancel universitario en teuda de Blockbuster. No, entonces, lo ofrecen pega al weón. Lo ofrecen pega que es trabajar en el proyecto Mariposa. Pero nadie confía en el weón porque es un saco de wea, ¿cachai? Yo tengo una pregunta. Para las operaciones de Mandawel, ¿cachai? De Argus, ¿a quién contrataron para los nombres? Loco a Piñera. Operación Mariposa. Estrella de no sé cuantito, ¿cachai? Operación Estrella. Es que empacán, po. De verdad que son como, no, esto se va a llamar plan paso a paso para derrotar a Valle. No, empacán, empacán, me gusta porque agarra una guata. Porque no hay nada que entender. Es un lenguaje tan caricaturesco, ¿cachai? Pero no son caricaturas. Es como que esta guata la podrías encontrar, no sé, por el Cartoon Network en la noche o en el, no sé, en el Adult Swim, ¿cachai? Cody Central. Sí, tal cual, tal cual, weón, ¿cachai? Pero no, aquí hay gente, ¿cachai? Entonces, para el Proyecto Mariposa, nadie confía en el weón, nadie le cuenta de qué se trata, solo dicen, necesitamos un puto asesino. Frío, acá, ¿cachai? Es todavía peor porque ni siquiera confían entre ellos, pues si en el escuadrón se decía había desconfianza, acá es una cuestión multiplicada por un millón. Entonces ahí tenemos a Mourne, que es el director de esta wea, ¿cachai? Mourne como el serio del equipo. Sí, y es terrible, es serio, ¿cachai? Había sido un asesino sanguinar y todo, pero ahora dirigía el equipo. Sí, claro, había sido un asesino, torturador, agente ladín, etcétera, pero era un oficinista. Sí, ahora sí. ¿Hardcore? Como la ruda. Bueno, siempre me pasa eso con las callas, weón. Encontré un súper buen personaje, me gustó caleta a ella, es como la jefa de clase del podcast anterior, ¿cachai? Como Mamimi en Furikuri, como Ray Yanami en Evangelion, ya, sí. Ella, callada pero ruda. Está también Adebayo, que ni siquiera su apellido culiao, el apellido de su esposa. Que ahí cachamos el tiro, que es la hija de Amanda Waller y es una infiltrada. ¿Lo cachaste el tiro? Sí, yo con el primer capítulo lo dicen. Yo no caché. Cuando caché fue cuando se enteró el equipo, que yo supuse que era donde nos teníamos que enterar todos. No caché que lo decían antes. No, no es que ella hablaba por teléfono, hablaba por teléfono, enviaba mensajes. Sí, no, pero yo pensé que era porque la habían empleado nomás y como que no tenía mucha experiencia en la cuestión. Es que yo sospeché, yo lo sospeché cuando le hice chao mamá. Ahí como que me... Sí, como que ahí... Esa parte no estaba en mi versión porque yo en los primeros capítulos los vi pirata. Entonces, esa es la parte animada de la serie, ¿cierto? Sí. Ya, esa versión vi yo. Bueno, los buenos hijos sí nos despedimos de nuestra mamá. Y también tenemos a Barba Pintada. ¿Cómo se llama el Barba? Economos. Economos. También, gran personaje, güey. Que es como el hacker del grupo, pero... Pero no es un hacker de los que nosotros ahora consideramos hackers, porque es como tipo cyberpunk, así como bacán. No, el güey es terrible oficinista y está ahí solamente porque tienes... Que tiene harto más que ver probablemente con lo que realmente es un hacker, porque lo otro está pintado desde la expresión artística... Claro. ...del ego de alguien. Sí, 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 sí. Porque loco... Mira, yo los hackers que he visto en películas, por lo general, saben artes marciales, son secos, saben... Y es como... No. Es la ciencia de la informática. No tenés tiempo para hacer todas las otras cuestiones. No, 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 y si con Cueva pasa el cálculo 1, güey, vas a ver en Jiu-Jitsu, güey. No, y además que... Bueno, en las películas, especialmente en Rapid Furioso, terminas siendo hacker, pero primero fuiste mecánico, güey. Eres mecánico y de una película a otra te convertiste en hacker. Y género. Porque todo el mundo sabe que las bujías funcionan igual que C-Sharp. Bujías cuánticas. Sí. Tal cual. Ah, pero es que esas son las que se usan para ir al espacio, son nuevas. Sí. Es verdad, pues, en los autos que van al espacio. Ya, pues, entonces este güey de Peacemaker lo mete en este grupo y entre medio, como había pactado en la cárcel, después en esta... En esa especie de México, en Corto Maltese, en uno de los México argentinos, chilenos... Claro, en el México verde. Sí, sí, bueno, en el México de la jungla. El güey no se había acostado con alguien en un montón de rato, entonces encontró una mina en un bar, cachai, y se fueron para la casa de ella. Y la mina lo empezó a atacar, y le empezó a sacar la chucha, tenía fuerza sobrehumana, y... Se puso a chillar, y algo no me hizo sorpresa, yo dije, esto no es humano. Le decía, esto no es humano, y después el güey explotó. La mina explotó, en resumen, explotó en mil pedazos, con sangre, de... Esa secuencia va más o menos así. John Cena cantando su canción romántica. Pa, cuchillazo. Se tira por una ventana, se hace pedro en el suelo, empieza a arrancar, y de urgido nomás es como activar choque sónico. Y explota, y la mina explota. Entonces el güey de la nada se ve involucrado en un asesinato de una mujer con la cual se acostó, lo cual... Yo creo que ese no era el problema, si apenas encontraron un pedazo de cara. Si yo creo que ahí fue como, mira, sabéis que aquí parece que ocurrió algo, pero hay un pedazo de cara. Es sospechoso. Y lo otro es que toda la cuadra está destruida. Yo creo que debes investigar esto. Entonces, el güey rápidamente llama a su amigo, a su equipo, oh güey, dejé la pura zorra que iba a la calle. ¿Pero qué pasó? Es que no te lo puedo explicar porque la güey es indescriptible, ¿cachai? Pero lo que importa es que se me quedó el auto. Exacto. Y me van a pillar. Exacto, me van a pillar. Hubo un asesinato y estoy ahí como involucrado. Y tienen la razón, porque sí la maté. Sí, 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 es verdad, es verdad. Pero era un animalejo, un animalejo extraño. Claro. No era humana. Era lo único que salvaba esta situación. No era humano, ¿ok? Era como, mira, o destruía la mitad de la cuadra o iba a tener que correr y estaba cansado. Sí. Entonces, le dicen a Economist, al hacker, que inculpe a alguien más. Y este tipo de cosas son como, solo porque el guión lo quiso así, sí puede ser. Pero después al conocer al personaje y decir, no, en realidad el güey es un imbécil. Entonces, lo que hizo, tenía que cambiar las huellas dactilares del dueño del auto y los documentos del auto. Y en vez de cambiarlo a un güey en random en, no sé, en Checoslovaquia, güey. No. Se lo ponen al papá. Al papá de Peacemaker. Listo, güey. Así como, es bueno. Hay cachado esa ley de los siete grados. Que todos estamos conectados por siete personas, ¿cachai? Ese güey se quedó en el paso uno. En el paso menos uno. Este güey no tiene a nadie más en la vida. Ah, el papá. Listo. Oye, viste que después el Peacemaker le regrimina a esto. Le dice, te voy a dar una lista de todas las personas que pudiste haber metido en la cárcel que no fuesen mi papá. Y el loco empieza a dar una lista de nombres. Ya. Ahí también está John Cena mostrando esos dos de actoriles porque le dieron dos nombres. Sí, ya. Es que eso me parecía que era esa improvisación. Era meter guay. El loco se mandó ese chorizo solo, po. Y en la grabación el James Gunn es así como, cállense, cállense, déjenlo, déjenlo. Y el loco siguió, siguió, siguió hasta que no pudo más y siguieron la serie. No, qué bueno. ¿Sabís por qué? Y yo soy bacán de esta serie también. Porque tú de repente mirás y decís, esta risa es de verdad. Cuando mirás el resto de los actores y los buenos están riéndose de verdad, ¿cachai? No están así como actuando una risa. En verdad la hueá le está dando risa. Como los últimos capítulos de Seinfeld. Que ya ni siquiera la cámara se molesta en ocultar al actor que se está riendo. Está ahí en pantalla riendo. Ya, sí. Se cuenta de lo que está haciendo el resto. Y también después, cuando inculpan al papá de este buen, conocemos a un nuevo personaje que es vigilante. Mira, Fabián. El vigilante. Este personaje es el más bacán de los personajes en el universo. ¿Por qué? De hecho, voy a cometer una pequeña elegida y voy a decir que Deadpool ha encontrado su nemesis. No, es que aquí yo estoy seguro que James Gunn lo que dijo fue... Esto es lo que voy a tirar a Deadpool pronto. Tal como me pirateé a Rocket Raccoon, pero en crack, me voy a piratear a Deadpool. Porque este personaje es Deadpool. Es Deadpool, pero Deadpool es un poco más decente. Este hueón es un psicópata. Un psicópata que está profundamente enamorado de su amigo, ¿cachai? No se acaso enamorado románticamente, pero el hueón... Homoafectivo. Sí, el hueón es lo máximo, ¿cachai? El amigo. Y el hueón es un psicópuleado. Si no fuera porque amigo de este hueón, que dentro de todo es más decente, el hueón sería un asesino en serie, hueón. Si el hueón es súper psico, tiene cero remordimiento de nada, ¿cachai? Esa es una cuestión que de repente se olvida en la serie, que todos los personajes de los que este loco, con los que ha hecho equipo, ¿cachai? O él mismo, son criminales, po. Son súper brillantes. Exacto, exacto, exacto. Pero que están haciendo el papel del héroe porque los héroes están ocupados salvando el mundo y nadie está preocupado de estas pequeñas amenazas. Ajá, pero este hueón de vigilante me gusta mucho porque el hueón quiere ser héroe porque su amigo es héroe, porque si no el hueón claramente sería un villano, ¿cachai? O sea, sí, porque el hueón tiene cero remordimiento de nada, ¿cachai? De nada, de nada. Y el loco la disfruta, así claramente. Y la disfruta, y disfruta matando, ¿cachai? Es muy perturbado. Y loco es que me da mucha risa también, es que el hueón... Tiene todo lo contrario, un asesino, porque no es metódico, ni silencioso, ni... Es brutal. ¿Y lo bacán? Acá puede usar un cuchillo o una motosierra. Es que el hueón, hasta ahora, no se sabe de algún súper poder. Pero el hueón es terriblemente eficiente como asesino. Es un humano normal con entrenamiento, ¿cachai? Es un humano normal con mucho poder de decisión. Voy a hacer esto y lo hago. Sí, sí, eso te iba a decir, le bajaron todo el volumen a la decencia y la sociabilidad, sí. Porque en realidad, creo que muchas personas podrían ser igual de sacos de hueás y dejando de ser personas, sí. Tú piensa, en cualquier momento, si vayas a comprar pan y hay fila, apaga tus emociones. ¿Cuántas personas sobrevieron a la compra del pan? Sí, tenés razón. Y también cachamos que Peacemaker vuelve a, no sé, a buscar los calzoncillos, no sé, pero vuelve a la escena del crimen. Ah, sí, se le había quedado el casco. Bueno, era similar. Casco, calzoncillo, igual. La cabeza, ya. Y este hueón va y se encuentra como una nave espacial en miniatura. Pero la hueá se abre, era una nave espacial. Entonces ahí nosotros cachamos que esta hueá es con alienígenas. Que esta hueá es con alienígenas pequeños. Cachamos que hay alienígenas y superhéroes y empezamos a sospechar de que Zack Snyder estuvo metido en algo. Está metiendo la cola, el diablo metiendo la cola. Que hay algo metido. Pero también, ahí también como que se abre de que le cuentan un poquito a este hueón de qué se trata su misión. De que hay que matar a uno alienígena y tiene que matar a un senador de la república. Hasta ahí no hay problema. Y su familia, que consta de su esposa y dos niños. ¿Cachai? Y como que ahí Peacemaker empieza a dudar. Le da un poquito de conciencia y es como, mira, mira, mira. Soy psicopata, sociopata, asesino. Pero una cosa que no soy es asesino de niños. Sí, sí, sí. Es que, sabí, me gusta mucho porque es con lo que tú dijiste al principio. Que así parte el personaje. Y eso es lo que vimos en la película anterior. Pero nunca lo vimos expuesto a matar niños, ponte tú. ¿Cachai? Y ahí como que el guan empiezo a dudar. O sea, yo mataría a quien fuera por la paz. Pero ¿en qué beneficia la paz matar niños? Que es una pregunta súper razonable para la época en la que estamos viviendo. Que es como, yo creo que si esto se lo puede preguntar a un personaje de una serie básicamente animada. ¿Qué pasa con ustedes, adultos responsables? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué voy a comparar? Sí, pues, güey. Así que yo no solo le recomendaría. Entonces el guan tiene. En la próxima sesión de la ONU, Peacemaker. Háganle caso a Peacemaker. Ven, Peacemaker. No, deben orar a Jonsen ahí. A dar unas charlas sobre la paz. Sí, güey. Pero como el guan se le estaba haciendo. Y ahí como que le buscó la quinta pata al gato. No, es porque mi arma no tiene dibujo de mi paloma. A todo esto. Un inciso. Qué logo más ordinario el de Peacemaker, güey. Pero es más ordinario cuando él lo dibuja. Es intencionalmente mal dibujada esa paloma, güey. Creo que qué, güey, más asquerosa. Qué paloma más asquerosa, güey. Es muy fea la güey. Es como una paloma que... Es muy fea, güey. Y va girándose hacia su desastre. No es una paloma atropillada, ¿cachai? Esa vez que nunca hemos visto. Siempre pensamos qué va a pasar, ¿cachai? Es una buena atropilla, ¿cachai? ¿Por qué no me quedas todo en tu saco de singularidad enferma? Todos hemos pensado cómo se ve una paloma aplastada por una uva. ¿No? No, no. Siempre mi deseo culpable, siempre lo he dicho, es patear una paloma. Nunca lo voy a hacer. Nunca lo voy a hacer. Pierdan cuidado. No lo voy a hacer. Jamás. Pero siempre tengo un impulso criminal que... Veo una paloma ahí con el pecho ahí como inflawen y como que... Mira, esto va a sonar mal, pero escúchame hasta el final. Puedes patear un pequeño cerdito. No, pero... De nuevo. Deja terminar. No cambien el podcast. No nos funen. Las pelotas de fútbol americano están hechas de piel de cerdo. Entonces, técnicamente... Ah, ok. Ya, pero quiero uno de esos de piel de paloma. Con plumas, ojalá. Con plumas. Con plumas. Porque esa es la gracia. Que las plumas... Exacto. Que se mueva el cuerpo y las plumas queden por inercia ahí detenida. Esa es toda mi ensoñación. Sí, ya. Saliendo del... Y toda la crueldad animal. Saliendo de un psycho para otro psycho. Volviendo a Peacemaker. Y como Peacemaker no quiere matar en el fondo a los niños. Por suerte, Vigilanti lo había seguido. Y bueno, ahí hay toda una bola que es muy chistosa. Con que Vigilanti no quiere que nos reconozcan. Su identidad secreta. Porque el hueón trabaja en el McDonald's haciendo hamburguesas. ¿Cachai? Tampoco es que el hueón sea un Bruce Wayne que es millonario. No, es un hueón que vive así con lo poco que gana. ¿Cachai? Pero tiene su alter ego que mata gente y todo eso. Peacemaker, no te preocupes. Y yo lo hago. Y el hueón caer en raja. Va y mata a los periódicos. Pero... O sea, lo único gracioso de esa escena es que el loco agarra y empieza... Sí, sí. Es que el hueón es muy psycho, hueón. Es muy chistoso eso. Osito pequeño cayó. Mamá oso cayó. Y el otro está... Sí. Lo que salva la situación, nuevamente, es que son extraterrestres. Son extraterrestres, sacan un tentáculo gigante desde la boca para chupar una hueá como miel. Así se alimentan. Eso es una trompa. No es que comas por los tentáculos. Una trompa. No hay que ver con tu gente. Ya, pero una trompa de mariposa. Me imagino que así se verán en el microscopio. Lo cual igual es raro porque no tiene sentido. No están alimentando a la mariposa dentro del cuerpo humano. Ya, pero ¿qué órgano era antes esa hueá? ¿Una tripa? El intestino delgado que salía por la boca. Ah, ya. Ok, ok. Si tú te fijas bien, es un intestino delgado. Ok. Bueno, ahí los captura otro personaje. El Judo Master, que es una hueá. Una hueá de medio metro. Pero es un tipo vestido de verde que se parece a... Pero no cachaste, es que era uno de los tres pequeños ninjas. ¿Te acordás de esa película? Los pequeños ninjas. Este es el verde. Ya, ya. Bueno, eso, ¿cachai? Y el loco pelea terrible y bacán y le saca la chucha. Es muy bacán porque como que John Cena se acuerda de su época de la lucha libre. Y en un momento como que lo va a tirar y el loco usa la inercia para enredarse en el cuerpo y lo bota a él. Y es como, este loco de verdad, el Judo Master. Entonces, después, el que sobrevivió, porque al final el senador de la república, que era un alien, no murió, Poguán. No, porque los otros tres le siguieron de escudo. Sí, los captura y empieza a torturar a Vigilanti. Y le va a cortar un dedo, ¿cachai? El dedo chico del pie. Y es súper turbio porque ahí está la sangre y le va a cortar el dedo para que Peacemaker confiese. Y Peacemaker dice, no, corta el dedo. Después de ponerle... Sí, no me hace daño, no me hace daño, ¿cachai? Claro, pero después tú lo entendís porque este weón dice, los humanos tienen sentimiento y tienen esta wea gregaria, ¿cachai? De tratar de salvar al otro, pero no, este weón no. Estaba dispuesto a que el otro torturara, le cortara el dedo, ¿cachai? Y el Peacemaker queda mirando a Vigilanti así como, Vigilanti, la estáis haciendo, ¿cachai? Yo por ti, por tu dolor, no pienso decir nada. Y el otro es como, pero weón, suéltalo, weón. Sí, y el otro weón en el fondo quería puramente confesar, pero tampoco quería quedar mal ante Peacemaker, entonces se aguantaba. Y la wea chistosa es que al final no le cortan el dedo porque le estaban cortando como con un cortabuña, ¿cachai? Entonces, lo weón era como que, era terrible, doloroso. Se manda todo un discurso sobre la importancia del dedo pequeño. Yo loco, yo busqué en Wikipedia, dedo meñique, no existe. Casi no, ayer no entraba, ¿cachai? No sirve de nada. Pero, ¿sabéis qué? Todas esas conversaciones tienen que ser improvisadas porque son muy atemporales, weón, ¿cachai? Pero son chistosas. Bueno, al final escapan de esta wea básicamente volándole la cara al senador de la república, por weón, ¿cachai? Y esa escena de volar la cara, la primera vez que la vi fue en Equilibrium. Que no es volarle la tapa de los sesos a alguien, es volarle el rostro, ojos, nariz y boca. ¿Con la espada? Con la katana, con la katana. Es buena, o es buena película. ¿Cachai? Después lo copió Mortal Kombat, lo copiaron caneta de Resident Evil. Mortal Kombat tienen varios fatalidades a cuestión de... De hecho hay uno de barato que te saca la cara, el cráneo y después el cerebro. Ya, aquí hacen algo parecido. Le sacan la cara, entonces se ve el cerebro y de ahí sale una mariposa. Y ahí entendemos, ¡ah! Los aliens son mariposas. Las mariposas, efectivamente, mariposas. Lo cual me hace sospechar más aún de las putas polillas, weón. Wea, que yo tengo... No sé qué hacer es fobia, es asco. Pero te pueden poner huevo, weón. ¡Mentira! En el cuello. En el cuello. No sé, weón. Peacemaker. Oye, ¿sabía quién me recordó ese alienígena? A los arquilianos de Men in Black. ¿Te acuerdas? Weón, todo el rato. Cuando encontráis la nave, tú decís, esta weón de Men in Black, weón. Y no me podía acordar cómo se llamaban y los tuve que buscar. Y ahí me acordaron. Bueno, pero ahí cachamos que en el mundo, entre todas las potencias, hay infiltrados estos alienígenas que se te meten por un orificio. Por un orificio y ahí dejaron claro que es por cualquiera, pero en realidad era por la boca. Estaba más cerca del cerebro. Porque se te mete por la raja del medio viaje. Incómodo. Entonces ahí cachamos que el plan de las mariposas es dominar el mundo y estos weones tienen que detenerlo. Podríamos que sea el plan de las mariposas. Exacto. Espero un poco, voy a humedecerme el huericuero que me dio sed. Adolfo, cuéntanos. ¿Qué te auspicia esta noche? Esta noche me auspicia... Majin Buu. ¿Dónde se gaste eso? Hoy día en la mañana fui a los chinos, fui al mall chino, para comprar unas luces. Porque estamos preparándonos para empezar a tirar el podcast con video. Entonces yo dije, voy a comprar unas luces, una wea. Así como para que la wea se vea bonita. Y, bueno, entenderás que no encontré las weas que andaba buscando. Así que volví con tres maruchas y tres latas de una bebida de Dragon Ball. Y la wea es de tu tipo. ¿Pero tiene sabor a bolas de dragón original? Majin Buu tiene sabor a chicle de frutilla. Vegeta todavía no lo pruebo y Goku tampoco. Pero después voy a ir a informar. Pero está bueno, voy a coleccionar las latas. Van a salir cada seis meses nuevas. Y ahí es cuando desciende lentamente hacia la diabetes. Y te cortan el diapositivo. Ahí le empiezan a subir el precio a las cagadas. Bueno, volviendo a Peacemaker. ¿Ah, y tú? ¿Y tú, Van? ¿Qué? ¿Quién te auspicia? ¿Qué más te auspicia? Colonia para gatos, ir ahí. Para macho adulto. ¿Colonia para gatos? La wea asquerosa. ¿Quién dijo que te la tenía que tomar? Tú dijiste, buscate un auspiciador. Y yo dije, madre, no voy a buscar un auspiciador. ¿Cómo viene con un gato? ¿Colonia para gatos, ir ahí? Para macho adulto. Excelente, weón, excelente. No, no, es que... ¿Volviendo a Peacemaker? ¿Colonia para gatos? No, no sé, weón. No, es que es súper amarga. Y la otra dulce. Igual tenéis sangre de nariz. Igual tenéis sangre en un oído. Eso es porque me mordió alguien de nada antes. Volviendo a Peacemaker, este weón va a ver a su padre a la cárcel. Después de su corte comercial. Y ahí conocemos al hijo de puta, más hijo de puta de toda esta serie y muchas series. Porque te lo juro, weón, me hizo sentir que Gendikari era un excelente padre. Te lo juro, weón. A mí me hizo sentir. Yo dije, ah, mira, esto es lo que pasó con Kevin, de Hablemos de Kevin ahora de adulto. Weón. Weón, tenéis toda la razón. Por si acaso, cabros, busquen en Netflix, tenemos que hablar de Kevin. Pero no la van a encontrar, vayan a Prime y la buscan que ahí está. Ah, yo la vi allá cuando salió la web. Muy buena. Pero un psycho culeado. Este es un viejo neonazi que por algún motivo es redneck y además es un genio. Un genio, ingeniero multiversal. Porque el weón tenía una pieza que pasaba a otro universo. Es bacán esa cuestión de que no lo mencionan. Pero en un remolque culeado. Claro, es lo que tiene como una cueva en la que abre una puerta y hay otra dimensión. Y es como, diseñamos toda esta opción, todo este espacio, todo este background para este personaje. Pero no lo vamos a explorar. Pero no calza. Sí, sí, sí. No calza. Pero lo que se entiende es que el weón es un genio, pero es un neonazi culeado y muy hijo de puta. Muy hijo de puta. Bueno, ahí tienen conversaciones que son chistosas, entre comillas. Pero es castrante el viejo culeado, weón. O sea, cada weón que hace Peacemaker es una weón que está mal hecha, que el weón es penca. El weón dale con que, ah, soy mariguita, ¿cachai? El weón es un weón muy desagradable, viejo culeado patriota. Es un patriota. Es un patriota así, pero con el volumen mal. Y volviendo a lo que habíamos hablado al principio de que el personaje en un instante es una cosa. Acá es cuando vemos que a este loco, si bien todo lo que le dice el papá al principio no le afecta, acá lo rompe, po. Acá realmente es como, ya sabéis qué, viejo. Mira, yo era un globito, me llenaste tanto que ahora me reventé. La vendiste. Exacto. Y es por eso que tú vas entendiendo como la vida de Peacemaker y entendís por qué el weón piensa lo que piensa, vos. Por qué crees lo que crees, ¿cachai? Por eso, pues, weón. Por eso, ¿cachai? Porque lo crió un reverendo saco, weón. Pero el loco lo que tiene son buenos amigos. Ajá. Porque cuando el weón sale y el vigilante lo ve mal, lo ve tristón, le dice, sí, weón, sabéis que tenéis razón, voy a hacer algo para ayudarte. Voy a matar a tu papá. Te entiendo. Voy a matar a tu papá. Obviamente no le dice, pero el weón se infiltra en la cárcel. Y ahí descubrimos que vigilante es una puta máquina de matar, pues, weón. Es que, ¿sabéis qué? Porque hasta ahora lo único que habíamos visto era el weón sniper. Ya el weón dispara bien, ¿cachai? Y tiene cero escrúpulos. Pero aquí busca una pelea contra unos neonazis, ¿cachai? Y el weón se lo vacila, muy weón. Una de las mejores, lejos, y esto es verdad, yo lo busqué en IMDB, y estos son parte de los segundos más bacanes de toda la serie. Ustedes lo pueden buscar, yo borré la información, pero estaba ahí. Pero no, es verdad, hay toda una interacción que tiene con estos nazis, en los que le dice, ah, sí, y tu mamá también. Ah, y te vacilo, y tú le querís con mayo. Y es como, ay, me vaya a pegar, vaya a llorar. Y el loco no los toca, hasta que lo agreden, y el loco agrede de vuelta. Y ahí, y ahí, lo hace pico. Y el weón lo hace pico. Y el weón es seco peleando, es inteligente, es un buen estratega, el loco es tremendo soldado, weón. Sí, weón. Pero, el papá de Peacemaker, también inteligente el viejo maricón, entonces dijo, no, vos viniste aquí, weón, no, no, no. No agrediste nada. Sí, sí, te vi. Sí, lo que hiciste fue que yo te agreda para que yo, no, no te voy a tocar, culiado, ¿cachai? Entonces no puede matarlo, y el viejo, al final se pica, y dice, weón, a mí me inculparon, ¿cachai? Porque el weón no quería ser la rata que concesara a la weón. No iba a cooperar con la policía nunca. Exacto, 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 exacto. Pero aquí le sacaron los chorros del canasto, y el weón se pico. Claro, porque aquí era como... No, en realidad fue mi hijo el saco, weón. Yo te puedo ayudar, si es que estamos traicionando a estos locos, pero si me mandáis un asesino a la cárcel, compadre, vamos a tener problemas. Exacto. Y bueno, y en todo este periodo nosotros conocemos que Peacemaker tenía un hermano, un hermano que murió dentro de la crianza de este papá culiado, y que Peacemaker tuvo la culpa porque el papá le decía, tú tuviste la culpa de la muerte de tu hermano, entonces te deberías haber muerto tú, ¿cachai? El viejo culiado, desagradable. Mientras tanto, Adebayo descubre una revelación que no me la vi venir, weón. A mí me suena, Galeta, como una cuestión que dice Naruto, que es Adebayo. Entonces cada vez que decían Adebayo, yo estaba pensando en Naruto. Un dato. Ah, ok. Un dato muy importante para la trama, perdón, que te interrumpió, pero sentí que era necesario. Continúa. Y entonces Naruto, entonces Adebayo descubre que Morn es una mariposa. Lo descubre porque Peacemaker, cuando fue a ver a la hueá del papá, le robó todos los cascos. Y entre eso estaba el casco de ver mariposas en los cráneos de tu colega. ¿Por qué? De Rayo X. Y los cascos eran pulentos, ¿cuántas hueás? Ah, pero si lo que yo pensaba... ¿Por qué no hizo todo en el mismo casco? Eso te iba a decir. ¿Y por qué mierda lo hizo en un casco? ¿Por qué mejor no lo hizo en un reloj, weón? En un casco en un brazo de parte de la armadura, luego pudo haberse visto el tremendo traje. En un implante, weón, sí, era poco eficiente el casco culiao, porque iba a andar con un bolso de casco, pues, weón. La hueá poco eficiente. Además, el viejo dentro de un armario tenía un universo entero, weón. Puta, ¿por qué no ha sido una hueá más decente que un casco que parece base nica? ¿Te acuerdas? ¿Tú viste alguna vez cuando, chico, los centuriones? Que eran como los brazos de más penca, porque tenían un traje al que le podían agregar cosas, pero que no andaban trayendo. Y era como los hermanos fantásticos, en forma de helicóptero. Y le mandaban pedazos de helicóptero. Es que estaban pensados para vender. Ahí crearon el juguete antes que los monos, ¿cachai? Era para venderle a un weón por separado, ¿cachai? Entonces, volviendo, nos fuimos a la chucha por dos siglos de monito, weón. Descubren que este weón es una... que el jefe del grupo es una mariposa, ¿cachai? Una alienígena, pero bueno. Y ahí este weón les cuenta, weón. Que las mariposas vienen de un planeta que explotó, así como que vienen de... Se llama Mariposilandio 5. Ve. Bueno, bueno. De ahí, vienen de ahí mismo. Mariposilandio 5. Y la wea... Eso. Explotó. Y vinieron a la Tierra a invadir este planeta, ¿cachai? Y este weón, que es una mariposa también, no quiere que hagan eso... Acá en la Tierra. Las mariposas. Eso de que el planeta explotó, ¿te lo sacaste del tracto intestinal? ¿O es parte de la historia que tampoco vi? Sí, más o menos, más o menos. Es que... No, es que para mí... Cualquier planeta que deje de ser habitable es una explosión. Una explosión demográfica, una explosión de contaminación. Porque eso es parte de tu crianza como una persona que... Me la saqué bien. Pero, ¿cachaste? Me la saqué bien. Tu familia conquista el planeta básicamente lo hace explotar, porque no es como lo normal en una relación de planetas. Ok. Pero el planeta cago. Sí, yo pensé que había sido como un desastre ambiental. De hecho, pensé que esa era la historia que él estaba... Un Tanax. Inventaron el Tanax. Inventaron el Tanax y cagaron. Cagaron en tablas mariposas. ¿Cuál sería? ¿Por qué una raza de insectos inventaría un veneno así? Ah, bueno, nosotros también lo hacemos. Ah, exacto. Ahí estamos. Ah, sí. Tercera guerra mundial. Los maníbalos necesitan un virus para destruirse. Le basta consigo mismo. Mientras tanto, descubren que estas mariposas alienígenas se alimentan de un líquido en específico, que es como miel. Básicamente. Así como una hueá así. Y que todo este menjunje se fabrica en una fábrica en específico. Entonces se dice, vamos a ir a quitarle el alimento. Se fabrica entre comillas, porque igual Moon les dice, mira, hay una vaca involucrada acá. Una vaca. Claro, claro, claro. Lo cual es decir, mira, no te voy a explicar mucho, pero hay una vaca involucrada. Tú ahí te puedes imaginar cualquier cosa. O tienen una vaca interdimensional, una vaca intergaláctica, o hay una fábrica que es conforma, no tenía idea, pero hay una vaca. Con forma de vaca. Además que tampoco, en lo poco que sabemos de zoología, no sé acaso hay un comensalismo habitual entre vacas y mariposas. Así como... Sí, se llama el puente de la mariposa y la vaca. Se llama el efecto mariposa. No, 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 eso es otra cosa. Las mariposas fertilizan el pasto que después las vacas se toman y las vacas de vez en cuando rocian un poco de... Tomas leche. Tomas leche de vaca. Se llama leche ambrosía, que es una leche que originalmente la habían hecho para las abejas, pero tuvieron un conflicto y las empezaron a vender a la mariposa. Porque me confundí de bichos. No, 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 no tiene nada que ver con eso, no sé de qué están. Ya, ok. Entonces dicen vamos a destruir esta wea, ¿cachai? Pero también entre medio aparte de la vaca sabemos que hay un gorila. ¿Por qué? Porque las mariposas se pueden meter dentro de cualquier otro animal en el que quepan. Entonces se metieron dentro de un gorila. Y es la raja porque en un momento tenía John Cena peleando contra un gorila. Y le están sacando la recoña a su madre. Ese se atrevió tanto. Sí, y bueno, el gorila le está sacando la mierda a todo porque además es un gorila inteligente. ¿Cachai? Como un gorila de verdad pero con una mariposa en la cabeza. Por supuesto. Imagínense eso. Entonces llega barba pintada que es Economos que lo huevean con que tienen la barba pintada porque está como teñida. De hecho es porque está desteñida. Sí, porque está como desteñida. Es un Billy Eilish. Sí. Entonces este weón agarra una moto sierra y parte por la mitad del gorila weón. Y esas son escenas maravillosas que te trae esta serie. Sin culpa. Claro, es como esa cuestión de The Voice cuando chocan con la lancha contra la ballena. De la ballena. Claro. Bueno, en esta serie igual es importante y hay que decirlo. Ninguna ballena fue dañada. En esta. No. En The Voice. Sí. No gorila. Gorila, mariposa y otros sí pero ballenas ninguna. Baca entregarácticas. Sí. Prostitutas también. Las prostitutas no son una especie de animal. Animal humano o de la especie humana. bueno. Bueno, y ese asesinato del gorilicidio que comete Economos afiata harto al grupo porque hasta ese entonces Pishmaker lo miraba como de la barba pintada que inculpó a mi papá. ¿Cachai? ¿Cachai? Maldito y tu indésimo. Igual sí, le tenía rabia pero wean todos nos volvemos amigos de si te estás asesinando un gorila gigante con cerebro de alienígena y lo destrozan con una motosierra tú igual sentís gratitud y admiración y admiración ¿Cachai? porque él quería ocupar la motosierra él quería llegar él llevó la motosierra por ocupar y le dijeron es súper inútil tu arma déjala en el auto ¿Cachai? pero entonces ahora estaba medio picado y es como el loco mató a un gorila con una motosierra yo también no hubiese podido hacerlo yo también podía bueno hay un detallito Pishmaker cuando cuando asesinó al al senador al senador se quedó con la mariposa la adoptó porque el cuen tiene una debilidad por los animales porque tiene su su águila mascota y no le dio como para matar a la mariposa y la metió en un frasco y le daba ambrosía ¿Cachai? y la mantenía viva y conversaba con ella ¿Cachai? bueno hasta descubrir que iba a estar ¿Sabí de qué me acordé? de la explicación de por qué seguía con ese tipo de mascotas se la dice a vigilante y es como ya ya si querés que te diga es porque soy inseguro y necesito probar mi machitud con animales exóticos y peligrosos con una águila y una mariposa etc ya y la serie está llena de ese tipo de conversaciones que son bacanes porque de a poco te vas a dar cuenta que este huevón efectivamente se va abriendo y como que va evolucionando el personaje ¿Cachai? de hecho el huevón es súper honesto en cuanto a sus sentimientos ¿Cachai? pero el resto como que no se la compra pero el huevón en realidad es honesto con lo que se dice yo diría que muchos hombres en el camino de construcción y otros no han llegado tan lejos como Beast Maker en el campo de la honestidad este loco no es que piense erróneamente sino que el loco tiene un set de ideas que están establecidas desde antes pero en el momento en el que le dicen loco mira lo que tú estás pensando está erróneo porque esto dice ok de ahora en adelante lo rectifico ¿Cachai? y voy a hacerlo diferente pero eso no quiere decir que me vaya a disculpar buena la huevón porque en un momento cuando la de Bayo dice algo y este huevón le dice algo de los dedos ¿Cachai? así como no, tú no ocupáis dedos porque eres lesbiana ¿Cachai? y ella le dice soy lesbiana ocupo mucho los dedos ¿Cachai? y ahí está una discusión y al final dice bueno en verdad no pensé lo que dije ¿Cachai? y voy a ser retrácta porque la talla había sido súper estúpida ¿Cachai? pero claro el huevón como que tiene un set de prejuicios y a medida que los va diciendo y le dicen ¿Pero por qué pensáis lo que pensáis? el huevón así tenéis razón soy medio estúpido ¿Cachai? y eso es bacán porque en la serie va pasando eso a medida que se va contactando con más gente y lo hacen como cuestionarse el huevón dice en realidad creo que esto es crianza de mi papá que es un hijo de puta ¿Cachai? bueno y como este huevón tiene esta mascota por inseguridad tiene a la mariposa la mariposa en algún momento se le escapa y se mete en el cuerpo de una paca huevón que lo andaba buscando y ahí vemos la primera transformación de una mariposa porque no es una cuestión tan tierna ni bonita como una mariposa se posó en mi costo y entró y ahora está viviendo dentro de mí es como es como un parto pero al revés entonces esta paca libera bueno había alcanzado en su vida humana alcanzó a liberar al papá de Peacemaker porque quería la verdad y esa hueá también lo toca la serie ¿Cachai? como lo correcto siempre hacer lo correcto y de hecho el amigo de ella el pareja de Paco le dice ya pero vaya a liberar al papá de Peacemaker que más saco hueá que Peacemaker ¿Para qué lo vaya a liberar si Peacemaker es un hueón tonto pero es menos dañino que su papá que es un nazi y es más peligroso claro y es más peligroso y la mina dice sí pero él no cometió ese delito entonces como ir hacia lo correcto lo correcto lo correcto que es lo mismo que pensaba Peacemaker al principio de hacer todo lo que fuera por la paz la meta es la que va exacto bueno si importa se te metió un puto bicho por la boca hueón y se alojó en el cerebro y te mató por pago por paca entonces por paca mientras tanto Adebayo rata inmunda que era la hija de otra rata inmunda de Amanda Waller de la madre de la rata inmunda planta sí planta una evidencia que es un diario de vida así como con unicornios como que lo hubiera escrito Peacemaker diciendo que como que lo hubiese escrito Peacemaker es como que lo hubiese escrito Anton Sandor Ladella una ficción estúpida pero de alienígena mariposa infiltrada en el gobierno él lo que igual tenía razón después de todo sí pero pero que inculpaba Peacemaker de toda la hueá entonces cuando se descubrió todo este mote la opinión pública y puta el gobierno y la cuestión ahora ya se fue la chuña sí ahora ya no Peacemaker enemigo público número uno ¿cachai? a la rata traicionera de Adebayo le para el carro la hardcore y le dice puta ¿sabes qué Peacemaker? que al principio me caía como la hueá y trató de seducirme sin éxito y lo y lo y lo encontraba como un personaje detestable una persona detestable ahora de a poco igual veo que su papá lo hizo así ¿cachai? pero el güey no tiene malos sentimientos y tú erais su mejor amiga y te lo cagaste y la otra como que entra en crisis vocacional y esta es lo que igual la estás sufriendo y es como hola bendita sí sí claro por hacerle caso a la mamá ¿cachai? la podemos culpar es que de eso se trata esa serie ¿cachai? de lo que te setean tus papás que hagáis de lo que es bueno y malo según tus padres ¿cachai? hasta dónde van tus convicciones reales ¿qué es lo que te dijeron que hacer que es lo que estáis dispuesto tú a hacer también porque que es loco vos porque es el camino del adultezpo porque siempre doy el mismo consejo a las nuevas generaciones tus papás te enseñan una hueá y de cierto punto en adelante tenés que empezar a desaprender esa hueá y aprender otra hueá ¿cachai? porque las familias tienen ciertas dinámicas pero no siempre son las mejores dinámicas y de ahí en adelante también tenés que es porque tus papás hasta ahí llegaron con el conocimiento que tenían a la fecha y ahí tenés que pensar ser responsable tú también de ti mismo y también de ver cómo van a tus papás y cómo van a llegar al futuro si van a sobrevivir o no si hay que descartarlo y su Mortal Kombat también es geriátrico ¿Mortal Kombat geriátrico? la hueá buena hueá el nuevo concepto sí me dejaste para cagar con el Mortal Kombat geriátrico ¿cómo paró toda esta línea de pensamiento? ¿cómo detengo todo esto? sí sí hueá hagan sus apuestas lo bacán es que salen las placas las placas los burritos ¿cachai? traigan el respirador a fluir no lo trajo aquí ¿cachai? sí en vez de fatal soy malo con corriente soy malo bueno en vez de sangre soltarían las chatas con pirí ya hay pañales y todo claro serían los skills cambiarse el pañal la repita la batida el bastón entonces mientras tanto mientras Hardcore se penquea de vallo por ser una rata inmunda van a matar a este animalejo y los intercepta el papá de Peacemaker con su traje de supremacista blanco que es el diablo blanco parece y pelean y ahí conocemos la historia de Peacemaker la historia de origen que todo el rato en la serie han hueviado y tú tenés historia de origen y este buen hueviado con que no no necesitaban pero ahí conocemos cómo fue la muerte del hermano loco y este papá sacó de huea está así tomando chelas con el resto de los supremacistas blancos y agarra a los dos pendejos y los pone en un círculo de pelea y que peleen y es más terrible que eso porque agarra a sus dos hijos que están compartiendo escuchando la misma música es que después este loco trata de escuchar con más gente porque el loco lo que hizo fue quitarle la persona con la que este tipo podía compartir sus sentimientos entonces de ese momento en adelante los tiene que apagar porque además el hueón el viejo de mierda era muy muy fan de su hijo mayor ¿cachai? y a Peacemaker por algún motivo lo siempre para el final ¿cachai? y claro y el hermano mayor era fanático del rock y le presentó la música ¿cachai? y entonces y el papá decía esa música de mariquita y la hueá ¿cachai? y los hueviados y todo el asunto vayan a pelear ¿cachai? y en esta pelea Peacemaker se echa al hermano se lo echa peleando le pega un combo mal puesto cae convulsiona y queda para el hoyo y llega el papá se acerca y le dice estúpido mataste a tu hermano ¿cachai? puta el viejo culiao de mierda no de que lo haya disfrutado sino que encontré que fue bacán el como lo contaron que realmente la responsabilidad del asesinato del hermano de este loco no se debe a que se cayó en una piedra no se debe a que cuando cayó se dobló el cuello sino que este loco le pegó tanto que lo mató entonces no es un accidente el viejo hizo que su hijo matara a su otro hijo exacto exacto porque los decían no peleen fuerte peleen rubos como maniquita y la hueá hasta la muerte efectivamente o sea y a lo que voy es que en otra serie o en otro en otro siempre siempre te suavizan la historia de origen no hay una responsabilidad siempre es un accidente acá no de hecho yo estuve mirando así como el loco se pegó en una piedra ¿qué pasó? no el loco le pegó tanto y tantas veces que lo mató sí lo cual lo hace infinitamente más traumante para Peacemaker exactamente entonces este weón ahí conocemos la historia y se ponen a luchar contra el papá con bastante poco de decirlo sí porque el viejo era seco era seco pero entre todos y esa es la hueá bacán que Peacemaker estaba generando amigos entonces y en algún momento queda de frente a su papá apuntando con una pistola y el weón le dice oh soy un mariquita weón nunca voy a poder ser nada en la vida gallina ma bla palazo y le pega un puto balazo en la sien y se lo echa ahora otra curiosidad y le da una le da una catarsis weón porque le dice yo no fui el culpable de haber matado a mi hermano weón fuiste tú saco de wea yo no lo encontré tan satisfactorio ¿en serio te gustaba el viejo? porque no 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 es que le hubiera disparado en una rodilla primero ah ya lo hubiese torturado como para que no no torturado pero que supiera que si lo voy a matar como que ni se enteró ni se enteró que lo iban a matar le dijo ah no me vaya acá ¿cachai? y murió entonces me hubiera gustado que se hubiera enterado el viejo en su cabeza el viejo ganó en su cabeza el viejo ganó en su cabeza el viejo ganó pero lo cual le da mejor un mejor sabor todavía porque hace que la historia de Peacemaker se vuelva más traumática bueno pero igual eso se va a seguir definiendo todavía no ha terminado esa historia mientras tanto la misión no era matar al padre la misión era ir a matar a la vaca para exterminar a estos alienígenas que iban a teletransportar a la vaca a otro cuartel entonces tenían que hacerlo rápido y como no iban a llegar porque era un equipo bastante disparejo le dicen a De Bayo llama a la liga de la justicia para que nos ayude y a De Bayo dice están ocupados pero los vengadores no, no, no a ellos no trae la liga de la justicia ok y dicen ya, ya van a llegar y el Peacemaker dice no, pero esos sacos de hueá son terribles vengan porque durante toda la serie el buen le ha tirado pute dice que Flash no sé qué hueá que se acuesta con los pescados le gusta que le caguen encima sí y son puros guay que encuentran Google en chat la mujer maravilla una vez en una fiesta me estuvo mirando con ojos a doctores toda la noche ¿dónde? ¿dónde? todos sabemos que la mujer maravilla solamente tiene ojos para un piloto muerto ya llaman a la liga de la justicia y supone que va a llegar pero este buen dice Valen Callampa así que vamos nomás Flash tiene el poder de llegar acá 27 veces es lo que hablamos pero no lo va a hacer a mí me me dio mucha bueno es que que se veía venir porque dijeron ya vamos a matar a la vaca como nos robamos un montón de cascos de Peacemaker uno hace explotar el que hizo explotar a la prostituta entonces acabo de explotar a una vaca si esta hueá hace explotar prostituta puede explotar vaca lo va a querer que le den esa misión a Lili si si el Peacemaker dice bueno tengo la persona indicada para esta misión no es una persona mi águila que me abraza a ver aquí le subo esto todavía ya habían visto el abrazo si si ahí ya habían visto el abrazo va a agarrar este casco y lo va a ir a lanzar esa hueá y el águila que le agarra el casco y le tira en cualquier lado y se va a la chucha ha sido un águila ¿cachai? no venga la hueá no la vi venir la vi venir cuando vi los cuatro cascos ahí dije tú bueno se van a pitear los cascos ¿cómo va a pasar este buen sketch que ya está listo? yo sé que el águila va a fallar pero ¿cómo va a fallar? algo original lo más águila lo más águila posible ¿cachai? un águila voló listo saca bola y de hecho la hardcore le dice tu águila va a tomar el casco y lo va a botar en cualquier lado ¿qué lo hizo? yo sé mi madre ¿sabes cómo va a ir conozco más que yo? sí ya van a buscar el casco entre medio Peacemaker alucina con el papá ¿cachai? la hardcore también cacha ver el sufrimiento de esa hueá ¿cachai? y ahí Economos dice lo mandan a él porque todo el resto ya lo reconocieron pues este buen siempre trabaja en el compo así que lo mandaron a él a infiltrarse como que tuviera una mariposa en el mate e ir a dejar el casco para hacerlo explotar adentro de donde está la vaca la cuestión es que entre medio interrogan a este buen y ahí pasa una hueá que es una escena muy buena hueá le preguntan oye y tú que soy porque rompe todo lo que está pasando es tenso y también porque cierra muchas cosas y de repente te viene esta confesión dramática de lo que es el personaje que todo el rato le están diciendo barba pintada barba pintada sin sentido y de repente se destapa la olla y está todo el contexto de la cuestión le preguntan uno de los alienígenas le preguntan oye porque el humano que poseíste ocupa la barba así y el bueno ahí se ve en la inyuntiva poco creíble o decir la verdad para que no lo maten así como hacerse pasar por esta mariposa de no tener que sentir la vergüenza de que todos lo están escuchando todo su equipo lo está escuchando y que lo tiene que decir sin sentimientos exacto entonces dice bueno la verdad es que me salieron canas y yo me pinté la barba para verme más joven y atractivo pero el tinte que ocupo es de mala calidad no me pagan lo suficiente porque no me pagan lo suficiente pero podría teñírmelo más veces pero soy un poco flojo y quizá en el fondo me estoy saboteando y se manda toda una pelada de cable de un loco que está súper triste y disconforme con su vida y que durante toda la serie Peacemaker lo estuvo agarrando y haciéndole bullying por la barba que es una hueá insignificante y Peacemaker escucha a esa hueá y el hueón está serio está serio como cuando un bully se da cuenta que ha sido un saco hueá ¿cachai? y eso también es bacán porque hace crecer a los dos personajes y un detalle una barba pintada pero es muy significativa bueno el hueón logra entrar a donde está la vaca ¿cachai? y ahí conocemos la puta vaca ¿qué hueá era eso era como una era una larva era una larva gigante con los ojos de Grogu colgada el techo con miles de tetas de las cuales ordeñaban miel bizarra la hueá bizarra y Economos tiene la misma reacción que hubiera tenido yo ah concha tu madre y le dieron como ñaña en el oxibus y dijo yo no 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 compadre yo me voy aquí hay un bicho gigante hueón sale una polilla de adentro una polilla kilométrica y me voy a la trucha y hueón se va se va pero deja el casco botado ahí ¿cachai? y entre medio bueno lo descubren todo el asunto y hacen explotar el casco entonces toda esta hueá estructura se empieza a caer y las mariposas dicen vamos a salvar a la vaca baja Peacemaker y Adebayo a completar la misión de matar a la vaca ¿cachai? con el casco del torpedo con el casco del torpedo porque hueón el casco más útil oye que podría haber inventado ese nazi hueón era convertirte en un torpedo humano y Peacemaker dijo no lo ocupo porque te hace pico y ahí tenés un plot twist súper bueno hueón que es que la paca que recordemos que era la mariposa que este hueón adoptó de mascota y no la mató ¿cachai? es como la princesa de las mariposas sí sí el gobernante mariposón le dice le toca la cara a Peacemaker y le dice mira sí nuestro planeta se destruyó y nosotros vinimos a la tierra no para conquistarla vinimos a no sé humanos que estaban enfermos vinimos a hacernos cargo y todo lo que sí pero nos dimos cuenta que los humanos iban por el mismo camino que nosotros de destruir el planeta entonces encontramos que no queremos que ustedes se extingan ni que este planeta se vaya a la mierda ¿cachai? de nuevo como el que pasó con nosotros así que por eso nos metimos a dominar el mundo ¿cachai? para traer paz al mundo y yo sé que tú entiendes lo que es la paz yo viví contigo y sé que tú entiendes lo que es la paz ¿cachai? así que te pido que nos ayudes y ahí Peacemaker la piensa la piensa 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 tiene un flashback recuerda se recuerda a él cuando mató a su hermano y rezándole al señor al tatita Dios diciéndole voy a traer paz al mundo ¿cachai? cueste lo que cueste entonces el loco va y le dispara y le dispara y no no le hace caso ¿cachai? y además no es lo que hace estoy bromeando ¿no? no 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 es que le dispara pero antes activó el casco de Adebayo que lo tenía Adebayo la convirtió en un torpedo y atravesó a la vaca ¿cuál ballena de The Voice? ¿sabía a mí la hueá que yo reflexionaba también? que tal como en la película anterior la estrella gigante de mar que era el villano de la peli solamente quería vivir en una estrella de mar que trajeron del espacio hicieron experimentos con ella y en realidad lo único que hizo es escapar nada más ¿cachai? acá esta vaca vaca rara lo único que hacía era estar ahí mientras le sacaban leche pero en realidad ella no tenía nada malo no era un villano y la reventaron por dentro bastaba solamente romper el aparato de teletransportación exacto 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 no pero la reventaron entonces bueno ahí Peacemaker le dispara a la a la paca ¿cachai? y la mariposa sale pero este buen la deja ir porque en realidad ¿qué hizo? en esa decisión que hace Peacemaker igual es potente de partida condenó a toda una especie a la extinción dos condenó al planeta tierra a la extinción porque por el paso que vamos tanto en la ficción como en la realidad hueón vamos a autodestruirnos ¿cachai? cuando Adebayo le pregunta ¿por qué lo hiciste? el loco dice sí podría haberlo ayudado pero al final lo iban a exterminar a ustedes ¿cachai? lo que hizo es poner a sus amigos por sobre la humanidad y por sobre esta especie ¿cachai? el equipo queda súper dañado físicamente ¿cachai? sobre todo Hardcore que casi se muere hay una escena que una mariposa se la va a poseer pero Adebayo la salva bien ¿cachai? están en el hospital y Peacemaker ahí la espera un montón de rato hasta que despierta ella dice me contaron que haya estado aquí como semana esperando que yo despierta y le cae una lagrimita y le da la mano como sí compadre quizá ahora tienes una remota posibilidad de estar conmigo ¿cachai? ¿por qué? porque cambiaste porque no era el mismo saco hueá que conocí al principio ¿cachai? y después termina la temporada con Peacemaker sentado en su remolque de redneck con el águila con su águila que le trae un animal muerto porque lo cuida ¿cachai? como cuando tu gato te trae un pájaro no hagan eso gato por favor pero eso es porque te considera el miembro de él de la manada sí pues tal cual y la mariposa llega a donde él ¿cachai? y él no la mata ni nada le da un poquito de alimento ¿cachai? y el papá sentado al lado también el fantasma del papá en la cabeza de él y el hueón ahí cabizbágico mirando para esa escena es trágica por varias cosas una este loco nos damos cuenta que realmente no era una cuestión del trauma del momento de lo que estaba ocurriendo sino que realmente está dañado y está con alucinaciones ¿cachai? el papá es una presencia que no lo deja ir lo otro es que el águila siente que su dueño es un débil que no se puede ni siquiera alimentar o sea si lo dejo solo este loco se va a morir y lo otro es que la mariposa va por su va por su última escena y esa cuestión yo la encontré así como que oh loco esto que estamos viendo igual es una escena de final bien fuerte porque loco vaya a buscar tu última escena tú cachai que después de esto ya no hay más comida para esa mariposa ya no hay más comida en nuestro planeta tipo exactamente entonces igual es como oh buen final y también tenemos esa cuestión de loco los soldados después de la guerra se vuelven estas criaturas que no sirven en el mundo civilizado porque no saben hacer otra cosa a eso a eso lo llevaron que está a una persona que está totalmente aislada de la población normal y que la única pega que sabe hacer es matar a otro y cuando ya no la quiere realizar o no tiene donde realizarla ¿con qué termináis? con un veterano terriblemente dañado solo sentado en la puerta de tu casa alucinando con los muertos con dos animales que miran y dicen puta este pobre ser humano vale callando buena peacemaker y además ya está confirmada la segunda temporada yo no sabía eso en la semana estuve hablando estuvimos hablando con los cabros y cabras y nos preguntaron harto por para cuando un envío un twitch y ahí yo les decía la premisa la premisa estamos trabajando para salir en video necesitamos estamos tomando en cosas técnicas como tener un computador decente que soporte video no solo audio necesitamos salir de la edad media ya ese es un tema mío sucede que yo tenía un computador de hace 15 años que me servía para todo lo que hacía que era nada revisar correo entonces me compré ahora uno que me permitía ya el computador que yo tenía como tenía 20 años ya pesaba como 17 kilos entonces me deformaba un poco la espalda y me compré un ultrabook pero que está pensado en word entonces no hace muchas más cosas y estoy grabando un podcast entonces ya que me piden ser youtuber es mucho igual lo intentamos con la cuestión del vtuber pero del vtubismo entonces ahora estoy en la casa de los drivers que me permitan aparecer en cabra así que lo vamos a intentar pero yo creo que lo que habíamos conversado quizá las transmisiones de Twitch vayan a ser con finales de temporada de serie otra cosa sí veamos qué nos depara este año a lo mejor vamos a transmitir en vivo el fin del mundo que sabe estamos tan cerca así que por ahí por ahí va la cosa saludo a toda la gente que semana a semana escucha los episodios comparte los capítulos sobre todo a la gente que nos habla en insta nos pone me gusta comparte por último agarrar el botón y poner compartir y no compartir copiar el vínculo esa hueá como que refuerza el algoritmo seguirnos en youtube en spotify todo eso hueá nos sirve en caleta para poder continuar con el podcast spotify lo que quiere es que ustedes interactúen mucho con nuestra cuenta y nosotros se los agradecemos así lo hacen pero también nos sirve harto que nos sigan en youtube que le pongan me gusta ojalá los comenten nos compartan etcétera sí y también un saludo muy especial a victoria que ella es pastelera y nos contaba que escuchando el podcast puede sacar los pedidos de la noche porque se entretiene haciendo esa hueá y puta eso es el objetivo de este podcast culiao acompañar que ustedes hagan tortas en tareas culiadas sediosas también algunos cabros que nos escuchan desde desde la mina desde sus pegas pues en general así que bacán y sobre todo un saludo a Vale Muñoz que es la sobrina de victoria que le presentó el podcast así que muchas gracias Vale te pasaste esperamos que lo haya pasado tan bien como nosotros y recuerda aprecio la paz con todo mi corazón no me importa cuántos hombres mujeres y niños necesite matar para obtenerlo Peacemaker la paz y